¿Qué es lo que se sancionó en cuanto a la Secretaría de Narcocriminalidad? ¿Qué es lo que se sancionó en cuanto a la Secretaría de Narcocriminalidad? ¿Qué es lo que se sancionó en cuanto a la Secretaría de Narcocriminalidad? ¿Qué es lo que se sancionó en cuanto a la Secretaría de Narcocriminalidad? Con distintos elementos que en definitiva terminan siendo perjudiciales, consideramos que hablar de adicciones y hablar de consumo de sustancias tóxicas no es una temática de orden individual o de derecho individual. Es una problemática que desde el Estado tenemos que abordarla tratando de, de alguna manera, informar, concientizar, prevenir, promover y finalmente, para los que están afectados, asistirlos en este tipo de problemática. Por eso armamos esta agencia, una agencia que es autárquica, que tiene un presupuesto propio, que va a depender directamente del gobernador, que va a tener representación de los ministerios de salud, de educación, de desarrollo social, de seguridad, porque de alguna manera, de gobierno, porque de alguna manera tenemos que tratar de coordinar todo lo que ya se hace en el territorio, tanto por parte del Estado como parte de distintas organizaciones intermedia, y coordinar a su vez los distintos niveles, lo provincial, lo municipal y lo nacional. Esa es la labor de la agencia que hemos sometido ya a que considere el Parlamento rionegrino esta ley, una vez que ya venimos trabajando desde hace varios meses, una vez que esté formalmente en marcha, pensamos que junto con la Secretaría de Lucha contra la Narcocriminalidad, van a ser un aporte importante de nuestra provincia en la lucha contra esta problemática. ¿Cómo vio el debate que se dio dentro del ámbito de la Comisión de Asuntos Sociales? Muy positivo, porque hubo un espíritu de aporte, se comprendió que esto no es un tema que tenga que ver con un partido político, esto es un tema que nos abarca a todos, y que tenemos, si bien todos entendemos que las drogas son un problema de todos, en la medida que no nos organizamos es un terreno de nadie, entonces terminamos desperdiciando esfuerzos. Entonces me pareció muy positivo los aportes que se hicieron, incluso desde la oposición, respecto de que siempre hay aspectos a mejorar o cuestiones que pueden ser consideradas, así que esperamos un voto unánime probablemente para esta ley que estamos poniendo a consideración. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.